Ya ves que el periodismo siempre cambia en la nota, el periodismo siempre echa mentiras y siempre voltea las cosas. Ya pasó un mes desde que Cristian Odal nos dio a conocer a través de sus redes sociales que había terminado con la cantante Belinda. Hasta este momento no sabemos qué fue lo que en realidad pasó, si Cristian terminó con la cantante o fue al revés. Lo cierto es que la historia de amor de Nodeli llegó a su fin. La prensa pues siempre tienen algo como voltear las cosas, ¿no? Que no es correcto. A raíz de esto, medios de comunicación han querido saber la opinión de muchísimos famosos. Por supuesto, uno de los principales entrevistados es el cantante Lupillo Rivera. Impresiona el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente a las mujeres. Impresiona el respeto que se tienen a ustedes entre mujeres. En esta ocasión, el conocido toro del corrido Lupillo Rivera tuvo un encuentro con diferentes reporteros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una reportera le dijo a Lupillo que qué opinaba, cuando en el buscador de Google, si ponía su nombre, inmediatamente salían relacionados los nombres de Belinda y Cristian Nodal. Como si yo te preguntara a ti de tu primer trabajo. Es la misma, ¿no? Esta pregunta no le pareció nada correcta a Lupillo, sobre todo porque al cantante lo estaba acompañando su esposa Giselle Soto, quien por supuesto fue totalmente ignorada por medios de comunicación. Hay que saber informar, informar correctamente yo creo, ¿no? Y es que prácticamente pudimos verle la cara a Lupillo de, oye, espérate, ¿cómo me preguntas de mi ex si mi actual está aquí? Debido a este sentir, Lupillo también le hizo un fuerte cuestionamiento a esa reportera. Yo fui a presentarme el palenque y así como te saludo a ti, saludo al taquero, a la gente que lava ropa allí. Por otra parte, los reporteros le cuestionaron a Lupillo si era cierto el rumor de que él, cuando tuvo una presentación en Tijuana, Baja California, México, había sido contratado por una persona que pertenecía a un grupo de personas que hacían actos no muy legales. Lupillo rápidamente se sacó de onda y aclaró que nada de eso era cierto. Él dejó muy en claro que se presentó en esta ciudad fronteriza, en el palenque, siendo un concierto común y corriente. Y ya que estamos hablando de Lupillo Rivera, ¿por qué no metemos el tema de Cristian Odal y Belinda? Y es que desde que ellos iniciaron su relación, el nombre de Lupillo siempre ha estado ahí presente. De hecho, cuando Cristian se tatuó los ojos de Belinda en el pecho, el nombre de Lupillo Rivera también se hizo tendencia en redes sociales. Hasta la fecha, como ya lo hemos mencionado, todavía no se sabe la verdadera razón, por la cual esta polémica pareja llegó a su fin. Pero según el conductor Gustavo Adolfo Infante, todo se debió a la madre de Cristian Odal. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo Infante mencionó. Él le daba regalos muy caros a Belinda. Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, porque querían saber a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto. Fíjense nada más, ellos tenían dudas de que si las facturas de Belinda eran reales o no. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.